Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo la noticia el día de hoy. Bueno pues todos sabemos el juicio de Activision contra los ex Infinity War Jason West y Vincent P, la verdad. Bueno Activision para ya no quedar tan mal, como todos sabemos Activision prácticamente ha quedado y ha quedado muy mal. Bueno pues Activision hace una lista con la cual muestra la regalía, los bonos que le pagó a Infinity War durante toda la etapa de Call of Duty. Y la verdad, en total en bonos han gastado más de 400, a ver aquí tengo exactamente, más de 439 millones de dólares se le ha pagado en bonos a Infinity War. Y las razones, muchas, muchas, se dice por ahí que no querían que se vayan con Electronic Arts, algo que ya pasó. Inclusive por ahí decían que era, no sé, por hacer el buen trabajo. Por ahí se dice también que era por el uso de la tecnología que había creado Infinity War en ese tiempo que estaba tan fuerte. Ahora Infinity War lo repito solamente en su nombre. Pero al final Jason West y Vincent P se fueron y de ahí empezó todo el juicio, ¿no? Así que 400, más de, bueno aparte de los 42 millones que le sacaron a Activision, los chicos de Infinity War, en total pagaron 439 millones de dólares para Infinity War en bonus. Les voy a dejar en línea de descripción para que vean cuánto recibió desde el primer Call of Duty hasta el Call of Duty Modern Warfare 3. Así que prácticamente Activision, ya cansado de ser hermano de la película, dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de que me digan que soy una mierda, un usurero. Voy a mostrar al mundo cuánto le pagué a Infinity War. ¡Wow! Así que me despido, Fidduxa. Les dejo el link en la descripción para que vean cuántos millones ganó el Call of Duty 1, 2, 3, el War of War, Modern Warfare 2, Black Ops y demás. Usando tecnología de Infinity War, diciendo acá el artículo, ¿no? Así que me despido, un abrazo. El artículo está en inglés, lo pueden traducir si desean, está muy interesante. Pero lo importante acá es cuánto pagó Activision a los ex Infinity War. Me despido, un abrazo. Les favorito, señor, el dato, acá. A ver, espérame. ¿Cómo lo tengo acá? ¿A qué? Completamente dormido. Y nos vemos hasta la próxima. Y un les favorito, ¿sabes? ¡Saludos! ¡Chao!